¡Ajá! ¡Para tu gata! ¡Muere el insecto! ¡Ah, listo! ¡Voy a traer mi tesoro! ¡Voy a traer mi tesoro! ¡Chico, persiganme! No se que el tesoro, yo lo maté a uno y yo lo puedo matar de él Quiero que se mueran Yo esta partida la gano en solito Miren y aprendan ¡Papá Trinidad! ¡No vamos por un lado y nosotros por otro! ¡Nidia! ¡Owaki! ¿Cómo va todo? ¡Qué pendejo que ahí me mató! ¡Vámonos! ¡No! ¡Mío! ¡Mío! ¡Mi cofre! ¡Mío! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Vámonos! ¡Te odio! ¡Vamos! ¡Yo lo voy a regalar! ¡Mío! ¡Que es un fuzil! ¡Claro! ¡Pero vámonos por culpa! ¡No mami! ¡Vámonos! 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 ¡Eso quería! ¡Ah! ¡Estoy un laqueado! ¡Vámonos! ¡Pareciame si quieren el cofre! ¡Pareciame si quieren el cofre! ¡Yo quiero un cofre! ¡Un cofre muy peor! ¡Quiero yo quiero cofre! ¡Cofrecillo para mí! ¡Y para Carlos! ¡No! ¡No! ¡Estoy laqueado! ¡Ay! ¡No me dio! ¡Oye! ¡Oigan! ¡No hay quien sabe algo! ¡Yo estoy grabando! ¿Para qué? ¿Para qué? No sé. Para qué. ¿Y por qué? ¡Una llama! ¡Mío! ¡Caballo! Está viendo que estamos unos... Son remancos. Con costes disparamos, y va a estar grabando. ¡Reventado! Pa mí, pa mí, pa mí, pa mí, pa mí! ¡Mía, mía, mía! ¡Mía por qué Mike ya tiene muchas cosas! ¡Ay! ¡Me van a matar! ¡Ay! ¡Me van a matar! El que te maten No me mata porque No, no Oh, lo mataron Que pesó el niño Que Pikachu Más balas de pequeños Ya, venga Se ve que ya mataron a El de nuestro equipo Logan No, dar Logan Yo quiero loot Yo quiero loot Ya voy que estoy picando Ya que Mikey Graff es el más crack aquí El más crack soy yo Ok, no El más noob aquí soy yo No, es que es la Nayance Ah, no, el más malo eres tú Porque tú moriste primero Correcto Epa, escopeta Correra El más problema es Mikey Graff ¿Por qué hace directo? Verdad, yo me cambié la forma de construcción ¿Cómo la tiene Mikey? Es Mikey Graff Yo quiero escopeta Yo quiero arma Déjenme por favor Es que yo no tengo nada Ahí está la raya Ahí está la raya Ahí está la raya Ahí está la raya Gracias Gracias Ahí sí comparte Ahí sí comparte Pero si fuera yo Gracias También te la da Le voy a dejar aguantar ¿Qué está? Tengo que 3 copas Vamos a por el drop ¿Quién me da balas medianas? ¿Quién me da balas medianas, por favor? ¡Corre, corre! ¡Hola, Takuichi! ¡Tú tienes más mejor look que yo! ¡Me ha agraciado! ¡Te odio! ¡Me da balas medianas, por favor! ¡No, tengo 24! Vamos a ver a Mankey, creo. ¿De cuál? ¡Medianas! ¡De fusil! ¿Y yo qué? ¡Maldita me asustó! ¡Y yo gastando la bala! ¡De esta, palaca 47! ¡Eh, mío, mío, mío! ¡No caen, no caen! ¡No caen! ¡Ay, maldito desgraciado, macho fú! ¡Le va a caer esta! ¡Maldito desgraciado, dice! ¡Ah! ¡Hue, púchica! ¡Hue, púchica! ¡Hue, púchica! ¿Qué pasó? ¡Uy, me dejé! ¡Ay, ay! ¡La sintieron ahí! ¡Qué tonto soy! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ya me mataron! ¡No! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Y lo dejaron poquita vida! ¡No! 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 ¡Lo había dejado a 15! ¡Lo había dejado a 15 de vida! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Por culpa de mi internet! ¡Hemos muerto! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Dark Logan! ¡Vale, vale, hola! ¡Vale, hola! ¡Cacá Logan! ¡Vale, hola! ¡Vale, hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Síganse burlando de mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo por lo menos le di a guerra unos con mi escopeta y yo con pico! ¡Por lo menos cae y me mato a uno! ¡No cae y me mato a uno! ¡Me voy a llevar la llama de la suerte! ¡No! ¡Ya quedo la llama! ¡Sí! ¿Sabes que me compran niveles? ¡Uy! ¡Pavitos! ¡Ok! ¡No, no, no! ¡Ya quedo sin plata! ¡Ya te lo he hecho una pastilla! ¡Ay! ¡Ya casi cojo una tapa del librido! ¡Ay, ya quedo bananín! ¡Bananín, bananán! ¡Para nada, nada! ¡Esa es la última! ¡No so, por me encanta la skin de Aspid! ¡Es mi favorita! ¡A mí también! ¡Con ésa tengo mucha suerte! ¡Yo también! ¡A mí me gusta ese skin de Aspid! ¡Es muy chulo! ¡Sí! ¡Es por su ojo! ¿Colocaron música o qué? ¿Colocaron música o qué? No. Perdió. What the fuck? Se movió. La conga. Papisos. No, 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 no. Alcunda balsa, balsa, balsa. Ya me tiré yo, a balsa. No, un mancos. Balsa se va mucho ya. Es una zona muy abierta. Papisos es que aguanta. Verdad, yo... Yo... Una vez me fui para pisos. Me maté... Me maté un poco. Bueno, no un poco, me maté dos. Lo subí todo a YouTube. Yo me voy de aquí, hay muchos. Yo aquí me maté. Me maté este partida. Oh, felicidades. Ay, coge. Ay, coge. Torreta. Ok. Tengo una torreta, una AK-47. Pistolita. Pistolita. Cúpeta táctica. No tengo es nada. No, me mataron. Me mataron. No tenía arma. No tenía arma. Si ves que yo no soy el más malo. No tenía arma. Uy, ¿por qué? No tenía. No tenía arma. No tenía arma. Perdón con Sniper, no mames. Tengo muy poquita vida. Puchita. Me largo esta vida. Me largo. Me largo. Llega. Llega, le mató. Llega, tengo catorce. ¿Qué armas tienes? Acá hay uno, pues yo no me enfrento Tengo muy poquita vida Para ponerme a pelear ¿Qué es la pregunta? ¿Dentro de vals? ¿Por qué te lo callan? ¡Uy! Cuidado ahí No sé dónde está Ya lo miré yo Guárdatelo ¡Guárdatelo, guárdatelo, 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 guárdatelo ¡Uy! ¡Ay, me hice! Hijo de su madre Dale con el revólver de mano ¡Con el revólver! ¡Agará la deagle! ¡Pégale con la deagle! ¡Pégale con la deagle! ¡No, ahí está! ¡Ahí está! ¡Incopeta! ¡Muérete! ¡No! ¡Eran dos! ¡Eran dos! ¡Eran dos! ¡No, eran dos! ¡No! ¡Eran dos! ¡Eran dos! ¡Eran dos! ¡Oh, tía! ¡Eran dos! ¡Eran dos! ¡Eran tres! ¡No mames! ¡Yo no le deje poquito de vida! ¡Nunca encuentro armas! ¡Oh, no! ¡Quedo a trece! ¡Quedo a trece! ¡Quedo a trece! ¡Uy! ¡Ay, mi puta! ¡Era que le pegó! ¡No puedo creerlo! ¡Nada! ¡No, no! ¡Era que iré! ¡Nada mandando! ¡No! ¡Serio, serio! ¡Quizás! Es más, me voy a poner la mochila con la que reino siempre. Yo tengo todo mi luz favorito. Se murió allá. Ayudemos a... A Mikey con... Con los cactus. ¡Qué pesado! No, después. ¿Vos sos mamá? A ir a... A Oasis. Unos para Oasis sostenosos. Ayúdenme. No, ayúdenme. ¡Ayúdenme a mí! Y usted arrancladores. ¿Cómo jugar a Oasis? No sé, pero siempre me está saliendo la misma pantalla y la tengo en... Aleatorio. A mí también. Me está saliendo solo la del mapa. La del mapa. Y me está saliendo la de... La de híbrido. El pase de batalla. Yo no tengo... No tengo de la de... Yo tengo todas las tres pantallas de carga de... De los desafíos. Casi no son re recientes. ¡Vámonos! La pantalla que más me gustó por el momento es la de Asti. ¡Vámonos! 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 ¡Fámonos! ¡Están dando a ver el grupo! Porque no se me corta la grabación. ¡Expúlseme! ¡Expúlseme! ¡Sí! ¿Y yo cómo? Si yo no soy líder. ¿Y quién es el líder? Yo tampoco soy el líder. ¡Ah, no mames! ¡Maldito! ¿Por qué se fueron de grupo? Gente, hasta aquí el videito de hoy porque no puedo hacer nada más. ¿Espera qué? Ya no estoy en el grupo. ¡Hola! Que no me escuchan, no mames. ¡Ah! ¿Dónde es? Yo no sé. ¿Vale allí? ¿Vale allí? ¿Cuándo cojamos eso? ¡Ah! 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 ¡No! Gente, hasta aquí el videito de hoy porque esto es un desastre total. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!